En lo que va de año en dos oportunidades, el centro de educación inicial Morichal, la gran victoria en el estado de Monagas, ha sido víctima de la delincuencia. Sus representantes piden a las autoridades seguridad permanente. En esta oportunidad se llevaron las pocetas, nos rompieron las ventanas y se llevaron un filtro de agua que nos había donado zona educativa a nosotros. Ya no podemos seguir en esto. Yo pienso que hay que buscar una solución total a todo este problema de la delincuencia que está pasando porque ya no podemos seguir en una sola zozobra. Necesitamos que nos ayuden a buscar una solución a este problema porque ya no encontramos qué hacer. Definitivamente, o nos ayudan a hacer una sede única de un preescolar en la gran victoria o nos tienen que dar otra solución. Pero basta ya de tanta delincuencia en esta comunidad. Una de las medidas acordadas en la Asamblea de Padres y Representantes es la suspensión de las clases hasta tanto no se dé respuesta por parte de las autoridades competentes. Desde Maturín, en el estado Monagas, Dayana Rodríguez, Notiminuto.